¡Eh! 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 ¡Abojo! 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 ¡Qué trozo de un jefe! ¡Abojo! 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 ¡Cuidado, vamos! ¡Vaya cabalto! ¡Cuidado, gloria! El que sabe que es el dinero. Voy a cagar. El Dervini para Matura. El Dervini para matarte a todos. Voy a venir. El Dervini para matarte a todos. El Dervini para matarte a todos. Díganle que no se veta. Díganle que no se veta. ¡Vamos, Tinin! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uu! 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 ¡Eso! ¡No puede ganar de bailar! ¡Eso! ¡No puede ganar de bailar! ¡No puede ganar de bailar! ¡Dale! ¡Unse, un Pinin! ¡Un dos Pinin! ¡Un dos Pinin! ¡No va a intentar nunca así! ¡Al paso de las almohas! ¡Y el Dervini para el Pino! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Bailá mejor más, peluches! ¡Bailá mejor más! ¡Bailá mejor más! ¡Bailá mejor más! Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. Siga la pelucha, siga la pelucha, siga la pelucha. ¡Vamos! 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 ¡A verla,筋ita, a verla! ¡Puta peluca, no! en este bota, cabrón ¡Gracias! ¡Gracias! Perúche, perúche, pero no solo va a comer, que me lo bailaría. ¡Va, perúche! ¿En el pueblo? Claro, a aquel y la perúche. ¡No, tu pilota! ¡Va, perúche, que va a ser buena! ¡Va, perúche! ¡Va, vele! ¡Va! ¡Va, vele! ¡Va, vele! ¡Va, vele! ¡Va, vele! ¡Va, vele! ¡Vamos en vivo un rato! ¡Gracias! ¡Mover de atrás! ¡Gracias! ¡Acavana! ¡Gracias! ¡Mover de atrás! ¡Gracias! ¡Movir de atrás! ¡Mavita! ¡Mavita! ¡Mení fue! ¡Cuándo lo compramos! ¡Lidia! 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 ¡Lid las cosas no son así gracias por ese like vamos a hacer en que sea media hora bienvenidos bienvenidos sean todos provechos y sean muy felices ya ya mañana 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 4 5 4 5 5 6 6 7 7 8 5 5 6 6 7 8 9 10